Música Bueno chicos, hoy estamos en un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 Y hostia, ¿cadéis con la cámara? Bueno, para cambiar un poco, ¿vale? Porque no tenía ganas de enchufar el micro, bueno Mil cosas, ¿vale? Tengo mil cosas en la cabeza, pero bueno, vamos al video de hoy Hostia, tú que esto pesa ya, ¿eh? Hostia, zomedao, tío Míralo, míralo Míralo, qué guapo es Vale, chavales, pues el video de hoy va a ser muy interesante ¿Nunca os habéis preguntado qué racha puede matar otra racha? El video de hoy, vale, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente ¿Cuántas rachas puede matar un paquete de ayuda? Y no me refiero a lo que hay dentro de la racha Me refiero al paquete de ayuda Pues eso, vamos a ver cuántas rachas puede llegar a matar el paquete de ayuda de por sí Y bueno, si notáis una aspiradora o algo Es la, es la play Está aquí, un poquito, ¿no? Así que nada, gente, yo voy a seguir grabando Que me quedan otros videos por grabar Comenzamos con el paquete de ayuda, vale, racha Que como veis va a hacer colisión con el paquete de ayuda Que justamente va a caer Y vais a ver cómo no Cómo no llega a ser destruido Es una cosa acojonante Yo sinceramente no me la esperaba en el primer momento Pero bueno, luego me di cuenta, vale, de que al ser una racha de tierra Vale, las rachas que no colisionan directamente Con el paquete de ayuda Pues no suelen ser afectadas Pasamos con el dardo, vale, racha Que va a hacer justo colisión con el paquete de ayuda Esta racha, la verdad, que costó bastante elaborarla Más que nada porque iban en dirección contraria Y como veis sabéis que hay que calcular justamente Cómo iban a caer Y sí, claramente ganó el paquete de ayuda Vale, el tema del guardián es prácticamente Lo similar a la HXD Al ser una racha, en este caso de tierra Pues como por ejemplo también la centinela Como veis, no va a hacer colisión Pasamos al misil Hearthstone, vale, racha Que la verdad me sorprendió un montón Ya que como veis va directamente al paquete de ayuda Y no, no, es destruido el paquete de ayuda Cosa que me molestó un poco Porque en el fondo, tío, la racha está siendo prácticamente invencible Ahora de colisionar con cualquier otro objeto Pasamos con el ataque de relámpago y esta vez no va a hacer efecto directamente con el paquete de ayuda Sino con el avión que lo transporta Por lo tanto, es destruido completamente Pasamos con el Cerberus En este caso, los llamamos a la vez Para ver cómo iban a colisionar el tema de los aviones El tema del transporte En este caso, vale, pues el paquete de ayuda, como veis Está encima del Cerberus Pero al final no llegó a haber ningún tipo de bug Pasamos con el talón racha Que de verdad me sorprendió un montón Y esta es la típica racha Que tampoco hace colisión Al no hacer colisión, vale Como he explicado antes Con las rachas de tierra, como por ejemplo, vale Pues no hace efecto Por lo tanto, no es destruida Pero como vais a ver a continuación Es completamente destruida Así, como una mosca, vale Como una mosca cuando lo acercas el mechero Pues igual, se ha ido a tomar viento Pasamos con la unidad de ejer Racha que me sorprendió un montón Y es la que más me llamó la atención Y la más divertida de todas Ya que como veis, a ver Hicimos la misma práctica que la de siempre Llamamos al transporte a la vez, vale Para que haya algún tipo de colisiones En este caso, se quedó el paquete de ayuda Encima desde la unidad de ejer Y como veis, no llegó a bajar Se quedó completamente arriba bugueado O sea, yo simplemente en ese momento dije Madre mía, la que he liado, la que hago, no sé qué Intenté bajarlo de cualquier manera Ya sabéis como soy un puñete lozote Y la única manera que se me ocurrió Era coger el dardo Ir hacia él, sí O sea, en vez de a lo mejor No sé, pues, ya hay otra razón De cómo bajarlo Nada, cogí la primera vez que se me ocurrió Intenté bajarlo Y al final lo que pasó fue esto Pasamos con los raps, vale, racha Que intenté hacer prácticamente lo mismo Buguearla, romperla de alguna manera Y no, es imposible Por la misma razón, vale De que es la peor racha de todo el puto juego O sea, está completamente bugueada A la hora de llegar abajo, como veis Muchos de ellos se quedaron como estrencados en su loco Y por la misma razón de que son invisibles O sea, esta racha no tiene nada por dentro Es invisible hasta la hora de tocar el suelo Y muchos de ellos, o sea, acaban bugueados Y la última Paquete y contrapaquete De la más enfriada de todas Púsela aquí con el paquete y contrapaquete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como veis no, uno encima de otro, vale Lo normal, el paquete ayuda aquí, que se volvió a quedar arriba Y dije yo, joder, pero no, al final llego a bajar Y lo que más me sorprendió cuando están los paquetes juntos Coges uno y el otro se quedó Debajo del mapa, de verdad Esto, yo, pues son unos bugs Que los puedes hacer tú mismo, o sea, estos son bugs Pues que no mucha gente ha descubierto Me da a mí, o son bugs que la gente hace, pues sin querer Pero como veis, menos, o sea, con intención se puede hacer Y ahí los veis, que está el paquete ayuda Debajo del mapa Y nada, chicos, un like Y nada, chicos, un like